Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia, esta vez relacionada con Transformers. Bueno, este año se cumple el décimo aniversario de la primera película Life Action de Transformers, el décimo aniversario de la película que inició la trilogía de películas con imágenes reales de la franquicia Transformers. Y bueno, como sabemos esta película se estrenó en el año 2007 y quiero decirles que bueno, yo esta película la primera vez que la vi la vi en el cine y después la compré y la empecé a ver varias veces y no me gustaron para nada los actores que hicieron a los personajes humanos Miquel Avance y Sam Witwicky porque eso, bueno, primero que nada Megan Fox que interpretó a Miquel Avance que no solamente en la película 2007 sino también en la segunda película, la que se estrenó dos años más tarde era una mujer demasiado asquerosa, tenía, hacía, tenía, hacía, cómo decirlo, esta escena muy pornográfica y eso a mí no me gustó y en cuanto a Chia LaBeouf quien recientemente había sido arrestado en una marcha y que interpretó a Sam Witwicky desde esta película hasta Dark of the Moon la cual se estrenó en 2011 ese no me gustó porque se ha metido en varios problemas y parecía un verdadero farandulero y a mí los faranduleros no me gustan, no soy fanático de la farándula así que por algo odio a los faranduleros porque son para mí lo peor de los medios de comunicación y bueno, feliz aniversario para la décima película Transformers o sea, feliz aniversario para la primera película Life Action de Transformers y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video soy TF Coyote F1, adiós, camifuera, chao